Es un evento digamos un poco maratónico que es de un fin de semana de una duración de 54 horas en las cuales se reúnen tres tipos de perfiles principalmente diseñadores, desarrolladores y personas no técnicas. Es importante precisamente porque muchas veces en la universidad o cuando empezamos las carreras no nos enseñan a pensar a solucionar a la solución de problemas como tal sino que nos enseñan en un rol dependiendo de lo que nosotros hacemos y esto nos saca completamente como de ese sistema mental en el que nos formatean de que somos X y tenemos que hacer algo puntual y nos dan muchísima libertad para poder hacer muchísimas más cosas. Lo que se busca es que estas personas lleguen y formen un equipo y en el transcurso de todo el evento puedan desarrollar un producto de alto impacto. Entonces en todo ese proceso van a contar con la ayuda de unos mentores que son los que están como especializados en diferentes áreas específicas y al final los equipos que tienen producto se presentan frente a unos jueces los cuales definen cuáles son los tres mejores equipos. Esos son como los tres ganadores del evento. Me llama la atención que hay un buen balance en cuanto a los diferentes entre diseñadores, emprendedores, programadores, etcétera porque es algo que por lo general no pasa muy común en los Startup Weekend o al menos en los que yo he estado sobre todo en la parte de diseño. Pues básicamente como que el proyecto pues en el que estamos trabajando partió como de la necesidad de uno de los que propuso pues como la idea y era que él tenía como un hobby entonces quería como buscar un medio pues en el que se pudiera como mostrar porque no tenía como punto muchas opciones porque no es profesional en ese tema porque la idea es que como que tenga una parte de calificación en la que se haga como un rating como que los mejores fotógrafos, los mejores músicos, los mejores ilustradores y como empezar a generar ese top como de mejores artistas y lo mismo pasaría como con el otro lado que serían como las empresas que los contratarían como las empresas que más han contratado o qué tipo de personas han contratado si solamente pues como conciertos y las bandas que han tocado en esos conciertos son bien calificadas como para hacer eso y que sea como un feedback entre los dos, cierto como que ellos ayudan a los de este lado y los de este lado ayudan a los de este lado. Los equipos ganadores al final reciben un premio se les va a dar como apoyo para que continúen con la idea ese es el objetivo principal. Hay ideas muy buenas, hay ideas de, no sé, para temas de música hay ideas de temas de deportes hay ideas por ejemplo para las personas que el cuarto de San Alejo para que vendan sus cosas del cuarto de San Alejo lo compartan y hay diferentes tipos de ideas. y hay algo que es súper importante, sobre todo en una etapa temprana y es, no es pena construir algo muy grande para validar y continuar con la empresa sino que muchas veces tienen que hacerlo ustedes mismos creo que también una de las cosas chéveres de esto es ver la capacidad que tienen las personas de adaptarse y abrir mucho como su, la manera en que piensan y la manera en que solucionan problemas creo que es también una de las cosas más válidas de estos ejercicios así que vamos a ver